Muy buenas tardes a todas y a todos, ahorita me voy a retirar el cubrebocas para hacernos el aviso. Primero que nada quiero agradecerle a los vecinos, vecinas de estas localidades, de Llanogrande, de Las Ánimas, de La Estancia, de Zapote, de Lancón, donde estamos ahorita actualmente parada, de la labor de Zaragoza también. Agradecerles que nos acompañen en este acto, porque hoy se dará formalmente arranque a la pavimentación de 2.4 kilómetros de concreto, que es para beneficio de estas localidades, pero también como lo dijo Agustín, es para beneficio de los que vengan a visitar estos pueblos. Y quiero darle una cordial bienvenida al ingeniero Mauricio Vázquez, quien es el director, nuevo director, apenas va llegando al cargo, nuevo director de la Junta de Caminos en todo el Estado de México. Se ha venido aquí a Tejopilco, le agradezco mucho el tiempo que nos está regalando, porque aproveché para llevarlo al mayo, para que conociera la carretera, el estatus de la carretera. También lo llevé al libramiento de Tejopilco, que también es parte de la Junta de Caminos y que también está deteriorado. Y sobre todo le agradezco mucho que tiene una gran disposición el nuevo director de la Junta de Caminos. Quiero suplicarle, ingeniero, le transmita el agradecimiento al gobernador, al treo del marzo, porque ha escuchado nuestras gestiones. Hemos estado gestionando cosas para Tejopilco. Y un ejemplo de lo que hemos logrado, gestionamos la construcción de un centro de rehabilitación con un teletón, que vamos a iniciar la cobra en enero, en Tejopilco, para atender a toda la discapacidad del sur del estado. También ya gestionamos la remodelación del mercado municipal y vamos a remodelar una parte del mercado municipal. También gestionamos la pavimentación de esta carretera de Llano Grande y gracias a sus atenciones ya se logró. También gestionamos, por ejemplo, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el gobierno federal, gestionamos la pavimentación del kilómetro 7 de la Florida a Puerto del Aire y logramos pavimentar 2 kilómetros 300 hasta la Barranca de Estapa. También ya logramos la gestión con el gobierno federal para la pavimentación de la rinconada de la labor a la laguna de Mazatepec, que pronto también vamos a iniciar esa pavimentación de la laguna a la rinconada de la labor. También una... eso es con la S7. Y gracias de verdad por atender las gestiones. Díganle al gobernador que le agradecemos mucho sus atenciones. Hoy tenemos una buena noticia que gracias al financiamiento que se consiguió, al recurso que se consiguió en la Cámara de Diputados, por consenso de todos los diputados, agradezco al diputado Mauricio del Grupo Parlamentario de Morena, que tiene la mayoría en la Cámara, el haber apoyado esta iniciativa, el haber pensado en la gente del sur del Estado. El Grupo Parlamentario de Morena que preside la Cámara y que es la mayoría, aprobó el financiamiento, el dinero, el recurso para pavimentar 83 carreteras en el sur del Estado de México. Y una de esas que se va a pavimentar es la carretera Tejupilco a Zultepec. Y que va a hacer la obra es el gobierno del Estado a través de la Junta de Caminos. Muchas gracias por atender esa petición y por hacer historia, porque le platicaba yo al director que esta carretera se entregó en 1999, si no me equivoco. Aquí está don Guillermo González que fue diputado local. La entregó usted al Camacho. ¿No se acuerda usted quién la entregó esta Tejupilco a Zultepec? Usted tiene todo el calendario y su memoria. Estaba un poquito antes porque yo recuerdo que en la campaña de 1990 recorrimos toda esta ruta, toda la carretera pintando las piedras. ¿Pero ya se había pavimentado? Tenía partes pavimentadas y partes de terracería. Pero desde 1999 me han dicho que no se ha recapitado. Por eso está como está. Don Guillermo fue diputado local, ¿se han de acordar de él? ¿Verdad? ¿Si lo conocen o no? Es que ya tiene un poco de carne, ya no se le parece, pero ya regresó por acá. Acá está. Entonces, es algo histórico que hoy, gracias al trabajo en equipo, al trabajo en equipo desde la Cámara de Diputados, en conjunto con el gobernador y pensando en la gente, pensando en el sur, se está logrando este recurso. Es algo histórico. También se va a pavimentar la carretera Tejupilco a Matepec. También se va a pavimentar el libramiento oriente de la ciudad de Tejupilco. También se va a pavimentar de los cuervos al sitio que va a rumbo a Cerro del Campo, a Matepec. Y también se va a pavimentar de los cuervos al Torupo, a Pinzanes, que ya orientamos allá con Lumianos. Y también se va a pavimentar el cuadrilla de López a Paso de Vigas, que sigue siendo el municipio de Tejupilco. Entonces, son seis pavimentaciones, seis pavimentaciones que se lograron en la Cámara de Diputados, por acuerdo, por diálogo, por consenso, por trabajo en equipo de los diputados locales y el gobernador Alfredo Desmar. Reiterle nuestro agradecimiento, de verdad, también al secretario de Comunicaciones. Y pedirle que nos comprenda, seguiremos siendo latosos, seguiremos insistiendo, metiendo solicitudes, gestiones. Que lo agradecemos mucho que haya visitado Tejupilco y que hoy formalmente usted venga a dar arranque de esta obra. Y sobre todo, agradecemos bastante que atiendan nuestras solicitudes y nuestras gestiones. Muchas gracias en nombre de toda la gente. Bienvenido. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias, señor presidente, a todos por la presentidad, por la recepción que nos han dado. Señoras delegadas, delegados, por favor, me denle un fuerte abrazo al señor secretario Rascala. Estamos aquí, como viene con el señor presidente, continuando y concluyendo una labor importante de la gestión que de manera conjunta hizo el presidente con la Junta de Caminos. Hoy vamos a dar inicio a estos trabajos que, como bien lo comentaba, es muy importante para toda la región, para toda la zona y estas comunidades, a la bordo de Zaragoza y en el grande, son y permiten hacer la corrección, también informamos que eran 2.4 kilómetros, son 2.65 kilómetros. Es un trabajo sumamente importante y para ellos cogimos una empresa responsable, una empresa que ha trabajado en el Estado de México y que aparte conoce muy bien la región. Entonces tenemos el compromiso de la empresa y asumo asimismo el compromiso como Junta de Caminos, que concluye sus trabajos a finales de diciembre para poderle sacar provecho a todo lo que eso trae. Esta obra también permite generar empleos, estamos generando alrededor de 100 empleos entre directos e indirectos. El 90% de esos empleos es para la gente, ustedes mismos, que es una obra de ustedes, para ustedes. Entonces eso trae todavía mayor beneficio. Como bien comenta el señor presidente, tenemos ya en marcha, ya en los próximos días el señor gobernador y el señor secretario darán el inicio de los trabajos a través del ATP, a través de la Cámara de Diputados, a través de la Secretaría, antes de Comunicaciones, hoy de Movilidad. Se logró hoy con todo el apoyo, el trabajo en conjunto del equipo de todos los niveles de gobierno, y ya estamos en días para que el gobernador dé ese anuncio. En la zona de Tejupilco, para el municipio de Tejupilco, son seis caminos, como bien lo comentaste, alrededor de 67 kilómetros, y se necesitan de manera urgente atender, ¿no? Hay un rezago en toda la tensión de los caminos en la zona sur, y obviamente Tejupilco no es la excepción. Entonces vamos a trabajar duro para que a la brevedad, iniciemos los trabajos en los caminos más dañados, evidentemente, lo que alcancé a observar en el recorrido, es la zona de Tejupilco, Azultepec, y el libramiento también de Tejupilco. Vamos, me llevo tarea, me llevo el compromiso, con todo gusto de revisar, para que de manera, lo más pronto posible, esté dentro de las autoridades, ya las definirá el señor secretario. Entonces, este camino, como les comentaba, es de 2.65 kilómetros, con un ancho de seis metros, a través de concreto hidráulico, una loza de concreto hidráulico de 15 centímetros, traerá muchísimos beneficios para toda su labor, me comenta aquí el señor presidente, el tema de ganadería, el tema de puntilla. Entonces, pues es para ustedes, es de ustedes, y cualquier observación, aquí tenemos al delegado, al residente regional de la Junta de Caminos, el ingeniero Manlio, que estará muy al pendiente, al igual que el observador, pero estará muy al pendiente, al igual que el ingeniero Al. Para cualquier problemática, cualquier duda que tengan sobre la obra, por favor, no duden en hacernos la, y con todo gusto la tendremos. Y nos estaremos viendo aquí, más cotidianamente, para seguir avanzando los compromisos que tenemos. Muchísimas gracias a todos, están presentes, nuevamente, muchísimas gracias, que estamos para salir. Para que acompañadas con todos ustedes, se trasladen al lugar donde está la máquina aplanadora, para llevar a efecto el arranque de la pavimentación con concreto hidráulico del crucero de la labor, allá no gana. Bueno, esta es la carretera, se le pondrán seis, seis metros de ancho, por 2.6 kilómetros de concreto hidráulico de 15 centímetros. Esta es la carretera. Aquí ya le pusieron, le dieron su pasadita con las máquinas, ya está. Comentaban que varios vecinos abrieron sus cercas para permitir que la carretera tenga el anchor, el anchor necesario para que puedan circular vehículos en ambos sentidos. Vemos que aquí está ya la maquinaria, esta es la carretera, que se le pondrá concreto hidráulico, seis metros de ancho. Y un gruesor de 15 centímetros, 2.6 kilómetros, un lugar muy bonito, hermoso lugar, mire. Híjole. Entre medio de los volcanes dormidos, aquí tenemos un volcán dormido, y allá tenemos el otro Cerro Gordo, atrás de ese árbol. Bueno, pues por aquí pasará esta carretera, aquí vienen las autoridades y personal, personas de estas comunidades beneficiadas, beneficiadas para de esta muy buena obra, eh, muy, muy buena obra, la verdad. Mire. 2.6 kilómetros, 6 metros de ancho, 15 centímetros de grosor del concreto, ya está aquí la maquinaria, y comprometidos a terminarlos, terminarlo en este año, eh, este año. Aquí van a dar el banderazo de arranque, vemos las autoridades municipales, estatales, con su banderín. Gracias. Queda. Queda. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias. Concreto hidráulico, ahí va la máquina, ahí viene, 2.6 kilómetros, 6 metros de ancho y 15 centímetros de gruesor de este concreto hidráulico. Aquí vemos pasar a la máquina. La máquina, normalmente da inicio a esta obra, que beneficia a bastantes comunidades, bastantes, una zona ganadera, una zona agrícola, que cruzará entre medio de estos dos mini volcanes dormidos. Aquí tenemos uno y el del Cerro Gordo, ahí. Gracias. 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 Gracias.